No voy a pasar, ni discusiones ni nada más Tiempo y amor no volverán Y no puedo Y me confío plantear Y unas historias y opinar Tiempo y amor no volverán Y no puedo Ya no me vale lo que me das No me vale lo que me das Ya no hay que sin olvidar Y no hay que sin olvidar Hoy sale el sol En ti y en mí No me das cuenta Hoy sale el sol Con su boca Aunque no me pena Sin caigo me vuelvo a levantar Hoy no voy entre tú y yo Digo lo malo se acabó Una manja siempre es mejor Quieres comerlo Imagina un marco donde voy yo Quiero escribirte lo que soy Malo pasado No me va a pasar Si no fue Y oiré Hoy sale el sol Digo lo malo se acabó Digo lo malo se acabó Lo que me das cuenta No me vale lo que me da No me vales el que sigo mirar No me vales el que sigo mirar No me vales el que sigo mirar ¡Gracias!